Música Un saludo cordial al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en las redes. Un saludo cordial al norte del país, la provincia del Carchi, norte de Pichincha y la provincia de Ibabura donde llega nuestra señal. Nuestro equipo de trabajo ha preparado un video introductorio al tema de esta mañana. Vamos a mirar y escuchar. Música La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable está determinada por las características de cada persona, el contexto, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimenticios. Por lo cual una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que brinden los nutrientes necesarios para mantenerse sano, sentirse bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y minerales. Se puede decir que la alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado. En Salud al Día nos acompaña la doctora Andrea Gudiño para conversar sobre alimentación saludable. Justamente una buena introducción como para hablar de esta alimentación saludable, que es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener un buen funcionamiento del organismo, conservar y restablecer la salud, minimizando el riesgo inclusive de enfermedades. A ver si este es el tema de hoy, alimentación saludable. Lo trataremos con la doctora Andrea Gudiño Silva. Justamente la doctora se graduó de médica en la Universidad de Oneandes de Ambato y justamente ha hecho una maestría en naturopatía en el Instituto Acosta, Misael Acosta. Ella es actualmente médica del Departamento de Bienestar Estudiantil de aquí de la Universidad Técnica del Norte. Su teléfono va a aparecer en la pantalla para algún contacto que usted requiera. Y también un teléfono con WhatsApp para poder intercambiar y hacer algunas preguntas sobre el tema de esta mañana. Hola, doctora Gudiño, qué gusto en saludarle. Buenos días. Buenos días, doctor Solito, ¿cómo está? Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Este tema es muy importante para la comunidad universitaria y qué bueno que podamos tratarlo acá. Sí, porque, mire doctora, desde la primaria, secundaria hemos aprendido hidratos de carbono, proteínas y minerales. Lo que no conocemos es las proporciones, porque la alimentación tiene que ser inteligente para podernos nutrirnos, solamente nutrirnos y alimentarnos, que es diferente de nutrición que alimentación, sino también para prevenir enfermedades, ¿no es cierto? Porque poco conocemos de determinados oligoelementos, el calcio, el yodo, el zinc, esos oligoelementos y vitaminas, y que tenemos a la casa de nuestras manos porque tenemos frutas, legumbres y hortalizas, ¿no es cierto? La alimentación saludable, entonces, es una alimentación inteligente que debemos tener información en qué proporciones, porque estas proporciones van de acuerdo a la edad, un niño, un adolescente, un adulto mayor. Sí, exactamente, por eso nosotros en las capacitaciones que damos a nuestros estudiantes, les hablamos acerca de la pirámide alimenticia. Es importante que tengamos en cuenta la base nutricional, es en base, como dijo en el video, el agua, seis a ocho vasos diarios, y también el aporte de energía calórica en los almidones, de preferencia que sean integrales, frutas, verduras, que nos generan minerales, vitaminas, los cárnicos, que pueden ser de preferencia carnes blancas, y la roja de vez en cuando, porque tiene más cantidades de desechos, que nuestro organismo tarda más en metabolizar y digerir. Y como último, pues en la pirámide alimenticia tenemos lo que son los dulces, son los postres, eso es mucho más difícil para nuestro cuerpo metabolizar y es recomendable ocasionalmente utilizar estos productos. Porque entonces, esto tiene que ser vigilado, y usted que está capacitando a personas que ya son adultas, están 18, 16 años, aquí en la universidad. Sin embargo, esos hábitos, tal vez muchas veces malos hábitos, van desde la primaria, secundaria, y en la universidad hay que hacerle tomar conciencia de que la salud depende de lo que usted come y de lo que no come. Exactamente. Desde ya vemos en nuestro colegio universitario que ya hay una alimentación inadecuada en los chicos. Vienen muchas veces por problemas de gastritis, problemas de migraña, y esto se debe a que consumen gran cantidad de ácidos, como los granizados, papas fritas, todo lo que son snacks. Estos productos que son ultraprocesados no son recomendables para los chicos. Entonces, sí es necesario recuperar una buena alimentación desde el inicio de la vida, tanto en el colegio como en la universidad. Claro, en la vida diaria, porque hay que planificar la alimentación, desayuno, o sea, que sale del ayuno de ocho horas, o sea, la última comida probablemente fue a siete a la noche, a siete a la mañana, salir del ayuno donde tiene que ser consistente para poder llegar a la media mañana, donde tiene que haber un refrigerio que puede ser saludable, no necesariamente comida chatarra, sino comida saludable. Así es. Puede ser una fruta, ¿cierto? Sí, justamente en las capacitaciones nosotros hablamos acerca de las guías nutricionales del Ministerio de Salud Pública, donde recomiendan obviamente que se consuma por lo menos cinco frutas al día, por lo menos una o dos ensaladas, además de las proteínas que debe contener en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. Entonces, yo sé que a veces como estudiantes no tienen el factor tiempo, el factor dinero, a veces para consumir una buena nutrición, pero si tenemos los conocimientos necesarios, podemos de alguna manera adecuar nuestra nutrición. Entonces, si no tenemos la capacidad de consumir carnes diariamente, podemos utilizar otros productos como son las leguminosas, que también tienen gran cantidad de proteínas, como son la lenteja, el garbanzo, la arveja, además de las frutas y verduras, como mencionábamos. Lo que hemos aprendido en la adolescencia nos marca. Entonces, proteínas igual carne, calcio igual leche. No es así, porque las proteínas tenemos en el fréjole, en la arveja, en el chocho, en la quinoa, y ahí tenemos calcio. O sea, no necesariamente carne, leche y huevos. Entonces, por eso es que ahí sí tienen mucha razón las personas que son vegetarianas, donde seleccionan los productos, encuentran en las legumbres, en las hortalizas, lo que uno necesita. Exactamente. Sí, por eso es recomendado en el desayuno, podemos tener ya la fruta preparada, por ejemplo, hacernos un batido de fruta, y podemos añadirle también como son las semillas de chía, de linaza, de ajonjolí, que son ricas en calcio, que son ricas en oligoelementos, en omega 3, que nos va a ayudar a un buen rendimiento cerebral. Y obviamente vamos a tener el resultado que necesitamos aquí en la U, que es un buen rendimiento académico y en la vida en general. Entonces, es necesario que desde el desayuno nosotros vayamos, como usted dijo, hay un ayuno prolongado, y a veces pensamos que en el sueño no se consumen calorías, pero eso no es así, porque en el sueño también estamos consumiendo calorías, y es necesario reponer con el desayuno, que es la base de nuestra alimentación. Ya nos está llegando preguntas, doctora Godiño, dice, buenos días, he escuchado que una comida saludable es colorida, así debe ser. Exactamente. Es una buena forma de expresar lo colorido de nuestras frutas, de nuestras legumbres, de hortalizas, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, la verdad es que sí, y eso es muchas veces en la asesoría médica, nosotros les decimos a los pacientitos que no hay que redundar en un tipo de alimentos, entonces si consumimos arroz, ya no hay que consumir papa, ya no fideos, ni una misma comida, porque estamos redundando en carbohidratos, y obviamente vamos a tener déficit de vitaminas, de minerales, de calcio, de proteínas, entonces sí es necesario que el plato sea colorido, con su proteína, con su vegetal, un poco de carbohidrato, y también es recomendable en el almuerzo de la fruta y el agua, no los jugos, porque los jugos no son bien aprovechados por nuestro cuerpo, pero la fruta natural y el agua, eso nos va a ayudar mucho para el metabolismo. Porque nosotros tenemos noción de los grandes alimentos de la pirámide, proteínas, hidratos de carbono, pero el papel que juegan los oligoelementos o minerales, el yodo por ejemplo, el yodo, es que el yodo depende del desarrollo cerebral y del sistema nervioso central de los niños, una madre tiene que recibir yodo de la alimentación que reciban, ¿no es cierto?, porque el yodo está en muchos pescados, ¿no es cierto?, está en atunes, pero en los frutos secos, entonces hay que enseñarle a la mamacita cómo debe alimentar a sus niños. Así es, y de hecho hay una ciencia llamada la trofoterapia, donde nuestros alimentos se convierten en la medicina, entonces debemos, nosotros como usted dice, la selección de los alimentos es muy adecuada para mantener nuestra salud, entonces no va a haber necesidad de asistir al médico si nosotros tenemos una alimentación variada en frutos secos, en frutas, en leguminosas, y de vez en cuando el dulce ocasionalmente, pero que es lo que se ve a veces aquí en nuestra comunidad universitaria, que a veces es más fácil adquirir la salchipapa, es más fácil adquirir la comida chatarra, y los jóvenes se acostumbran a ese tipo de alimentación, y después hay carencias nutricionales, y de hecho vienen los chicos con sobrepeso, con obesidad, nosotros en la consulta vamos a determinar el estado nutricional mediante el índice de masa corporal, y de hecho pueden tener también problemas de sobrepeso y estar desnutridos o malnutridos, pueden tener anemia, pueden tener déficit carenciales de vitaminas, de minerales, y es por eso, porque redundan en carbohidratos o en alimentos que no les va a dar los aportes necesarios al cuerpo. Y otra pregunta, buenos días, leí en internet que es mentira que el desayuno es la comida más importante del día, que es una campaña de una marca de cereales, ¿es verdad? Bueno, ahora en internet hay la información que se desee, pero en la literatura dice que sí, que sí es la comida más importante, y es por eso, porque tenemos un periodo largo de ayuno prolongado en la noche, y obviamente ahí se consumen las calorías que hemos reservado en ese día, en el día anterior, entonces obviamente para un nuevo día necesitamos ya el nuevo aporte de nutrientes para todas nuestras actividades que realizamos, desde el pensamiento ya se consume energía, cuando vamos nos dirigimos al trabajo, al estudio, ya se consume la energía, entonces por eso hay muchos chicos que presentan lipotimias, baja de la presión, baja de glucosa, y es por eso, porque se saltan el alimento principal, que es el desayuno. Se van a dormir en las clases, los niños si van, el desayuno es la alimentación más importante, porque yo les indicaba que la cena puede ser a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana, son 12 horas. Exactamente. Y si por el apuro de ir a la escuela se lleva algún snack, al primer recreo para comer, imagínense son más de 15 horas en ayuno, entonces sí, el desayuno debe ser la primera comida principal, donde debe haber una proteína, pues ser un huevo, ¿no es cierto?, cereales. Sí, pienso que lo más importante es la decisión y la disciplina que tengamos para alimentarnos bien, porque a veces por el apuro, por levantarnos un poquito tarde, nos saltamos, nos saltamos y obviamente vamos a tener ya ese déficit a lo largo de todo el día. Entonces si no alcanzamos a desayunar, llevémonos la frutita, llevémonos, puede ser un yogur deslactosado, descremado, una galleta integral y de esta manera vamos ya a poder consumirla durante el día. Aquí hay una buena pregunta. Buen día, ¿es cierto que las colas descalcifican los huesos? Para mí sí. Sí, yo también pienso que sí. Yo creo que es por la cafeína. La cafeína es como, usted se toma un vaso de leche caliente, pone café, el café impide la absorción del calcio. Sí. ¿Sí? Me da la razón usted como un antrópata. Y también del hierro. Lógico. Sí. El café, el vino, las gaseosas, se dice que sí. Sí. Es por la cafeína. O sea, la cola sí en verdad descalcifica. El poco calcio que recibe el niño con la gaseosa que tiene cafeína no se va a absorber el calcio. Entonces, las gaseosas que tienen cafeína impiden la absorción del calcio. Y eso procede de descalcificación. Hay un doctor, David Servan, que tiene un libro de anticancer, es bestseller, cuarta edición. Y él dice, cuando el chocolate negro, que tiene cacao, más del 70% de cacao, que tiene gran cantidad de antioxidantes, y ese es un nutriente importantísimo para las personas. Él dice, el momento que se mezcla con leche, o sea, se impide la absorción de los elementos que son útiles del chocolate. O sea, la leche le bloquea los componentes del chocolate. El chocolate debe ser sin leche. Entonces, es como cuando usted ve con un niño con mucha alergia, mucha alergia muy residiva, se suspende la leche, se cura. Entonces, la mamá se sorprende, dice, bueno, ¿y entonces qué le voy a dar de calcio? Porque nos aprendimos carne, proteínas, calcio, leche. Pues entonces, déle leche de almendras, es facilito. Lavar las almendras, licuar, y tiene leche de almendras, leche de chocho, se puede hacer leche de chocho, de aquinoa, y tiene suficiente calcio. Por eso es que, qué bueno que se ha posicionado en los hábitos de los estudiantes chochos con tostados. Creo que ese alimento que tiene, hidratos de carbono y el triptófano del maíz, con las proteínas del chocho y unas pocas gotitas de limón, vitamina C. Y de hecho, alimentándonos bien, vamos a evitar las enfermedades prevalentes que ahora son del diario, como son la presión alta, la diabetes, la hipercolesterolemia. Estas enfermedades se pueden evitar si nosotros adecuamos nuestra nutrición. Entonces, a los jóvenes, cuando vienen a la consulta médica, nosotros vamos también a hacerles este tipo de exámenes de colesterol, de glucosa, sobre todo cuando han tenido antecedentes familiares de estas enfermedades para encaminarles en una mini asesoría nutricional para que ellos puedan ya mejorar sus hábitos alimenticios. Otra pregunta muy buena de una amada de casa. Dice, buen día, soy ama de casa y le he escuchado que hablaba sobre la comida colorida. Trato de preparar las ensaladas con frutas, qué bueno, verduras y frutos secos. Quisiera que me expliquen si hay alguna regla o puedo poner los ingredientes a mi parecer. O sea, lo que ya está haciendo una excelente ensalada de frutas, correcto, pero no le ponga leche, no le ponga queso, tal vez un yogur natural, ¿no es cierto? Porque ensalada de frutas con queso, ensalada de frutas y si le pone frutos secos para mí es completita. Sí, es excelente. Como le decía, es la recomendación del MSP consumir al menos dos, tres veces por semana los frutos secos y la fruta cinco veces al día, entonces qué mejor que la preparen en el almuerzo, pero que se reemplace el jugo o la bebida por agua, agua pura. Entonces ahí habría un metabolismo y una digestión adecuada y absorción de los nutrientes que está asimilando. Doctora, para niños y adultos, adultos mayores, los frutos secos son una gran solución a la nutrición. En un momentito aquí estaba una invitada nutricionista y decía que los frutos secos como ahora se compra por libras, entonces están manoseados, se los lava los frutos secos, se los pone a secar y se ponen botellitas de vidrio, las almendras, las nueces, ¿me comprende? Entonces es una manera de, los frutos secos son muy nutritivos y también tienen buenos componentes de vitaminas y proteínas. Exactamente y es por eso que cuando hay una buena nutrición obviamente vamos a ver el desempeño académico de nuestros hijos y es recomendado que por eso tomemos esa decisión de alimentarles bien. Entonces frutos secos, la fruta diaria que no falte, que no falte la proteína, como usted dice es necesario los cárnicos, pueden ser los leguminosos, y lo que hemos estado conversando hoy. Doctora, y usted aquí en la universidad tiene mamitas que son estudiantes y aquí dice soy una madre primeriza y no tengo mucha leche, ¿qué sustituto le puedo dar, qué sustituto le puedo dar a mi bebé para no darle fórmula? ¿Sabe cuál es mi criterio? La quinoa. Siempre y cuando esté sobre los ocho meses, ¿no es cierto? Porque ahí viene el destete. Sí, de hecho antes se nos daba la leche de vaca, era la leche en sí, pero sí, ahora se recomienda la quinoa, la quinoa avena, es muy nutritiva, a partir de los seis, de los ocho meses, o también la leche de almenta y a partir de cuando tienen ya un poquito de más edad. bueno, si no tiene leche, tome bastantes líquidos, la succión, el reflejo de la succión, el pezón, hipófisis, hay producción de leche y si menos, el niño es pequeñito, menos de ocho semanas, su pediatra le indicará alguna fórmula que le reemplace, pero cuando después venga el destete, ahí tiene la quinoa, ahí tiene la leche de almendras, su pediatra le va a decir, pero que siga con los tarros hasta cuando el bebé tenga tres años, ese es un gasto que podemos reemplazar con alimentos más naturales, ¿qué le parece a usted? Sí, excelente, sí me parece, y de hecho, no nos va a dar tantos problemas en la digestión porque son alimentos nutritivos que tienen un buen metabolismo y obviamente es muy recomendado. Doctora, es importante no dejar pasar en esos minutos que nos quedan, los ácidos grasos esenciales, o sea, esos omega 3, esos omega 6, ¿por qué se dice ácidos grasos esenciales? Porque el cuerpo no los produce, ¿no es cierto? Y usted ya me dijo hace pocos minutos, la chía, el aguacate, el aguacate y la chía son los alimentos para el cerebro, le digo yo, no sé usted qué me diga, el ajonjolí, la chía y el aguacate son alimentos para el cerebro, aguacate tenemos en buena cantidad, somos exportadores de aguacate. Exacto, y recordemos aquí los dos tipos de grasas, hay la grasa buena y la grasa mala, como se dice el colesterol bueno o colesterol malo, entonces el LDL, el colesterol malo va a ser el que tiene la baja densidad y este se pega en las arterias, entonces obviamente no nos va a dar un buen funcionamiento cardiovascular, mientras que la grasa buena que es la HDL tiene una alta densidad, entonces va a ser como una manguera, le veo yo como ejemplo que va a ir lavando todas nuestras arterias, todo nuestro sistema cardiovascular y ahí están estos también que son los ácidos grasos que nos va a ayudar con el colesterol bueno, el aguacate es excelente, las nueces, los frutos secos y las semillas de chía, ajonjolí, linaza, excelentes, en batidos en la mañana se puede dejar, hay una receta que se deja la chía, en la noche a remojar en agüita, entonces se le deja salir la babita que tiene la chía que es excelente y en el siguiente día usted la licúa con una fruta que puede ser la piña, la manzana verde, quita el agua de la noche, con todo, exacto, licúa, lo licúa y se lo toma es excelente, la chía es serenada, al otro día licúa, que buen aporte de omegas, que buen aporte de omegas, y no se olvide también de esa otra grasa que tapa las arterias son los triglicéridos y está en las harinas, en los panes, en las papas, en los fideos. Es que ahora es lo que más se consume, consumimos de tres a cuatro panes diarios, pan blanco, pan refinado, azúcar, sal, y por eso ahora vemos tantas enfermedades en la consulta. Doctor Agudillo, quiero agradecerle, ha sido muy gentil, espero tenerle en otro programa para hablar justamente de naturopatía que usted se graduó en el Misa de la Costa, Solita, ¿cierto? Muchísimas gracias por la invitación. A usted doctora. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan día a día, disfruten del fin de semana, les esperamos el día lunes. Muchas gracias. 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 Gracias.